Bueno, para mí el dinero es tiempo, el dinero es energía. Tú pones una energía para aportar valor y el dinero viene como resultado en forma de energía disponible para que tienes energía y tiempo que la puedes invertir donde estén tus valores. Entonces, ¿yo en qué gasto el dinero? La verdad os lo tengo que decir, me gusta más generar, me siento más cómodo generando dinero porque estoy totalmente comprometido con crear riqueza, aportar valor y cada vez más personas y el dinero jamás ha sido mi objetivo porque desde muy jovencito me sentí muy abundante por dentro y lo que intento es eso, aportar valor, aportar valor, aportar valor y el dinero viene en ocasiones legítimamente como resultado de esa contribución y lo que hago prácticamente es reinvertir todo lo que gano en los proyectos. Por eso, el año pasado el proyecto tuvo un crecimiento exponencial porque claro, cada vez que tú compras uno de mis cursos online o vienes a uno de mis cursos o compras un libro, ese dinero, la parte proporcional que recibe la SL a través de la cual opero prácticamente todo el dinero lo reinvierto y esto lo sabe la gente que trabaja conmigo porque creo profundamente en lo que estoy haciendo y cuanto más dinero gano, más crece el proyecto y más impacto tiene sobre la vida de otras personas y cuanto más impacto tiene sobre la vida de otras personas más dinero ganamos como resultado y entramos en una espiral de abundancia ilimitada donde cada vez voy a poder pues como empresario crecer, contratar a más personas más cualificadas liarla mucho más parda. Eso es lo que más me gusta hacer con el dinero, reinvertirlo en los proyectos que lidero y que creo para hacer realidad esta visión que me acompaña desde muy pequeñito y que doy gracias a toda la gente todos los motivados que compran cosas de las que ofrezco, aunque también considero que aporto un montón de cosas gratuitas como este vídeo que estás viendo gratis, eh, campeón y todo eso poderlo reinvertir en los proyectos. A nivel personal tengo dos grandes caprichos libros, no, tres libros, comida y masajes that's me o sea, Amazon la verdad es que, bueno, ya antes iba mucho a las librerías y ahora cuando paseo por una ciudad siempre, siempre, siempre tengo el hábito de ir a una librería cuando voy a una ciudad nueva y me compro un libro, es como un hábito y reconozco que sigo consumiendo libros en papel hostia, me cuesta mucho leer a través de, no sé, los ebooks y tal y sé que ahí tengo mi margen de mejora ecológica, eh y algún día igual daré ese salto pero de momento lo reconozco, es como mi capricho me encanta leer tengo etapas pero cuando me engancho a una etapa de leer un poco enfermo, eh, o sea, devoro y me compro libros como un animal o sea, es un gasto bastante importante en mi vida libros, comida mi gordo interior es increíble, aparte es chivarita total me encanta comer cada vez más sano, evidentemente me tiro de todas las etapas y todos los colores y tengo un gran capricho que es que, bueno hay un proyecto que, mira, lo voy a recomendar que es de una ex alumna del máster que se llama Amor Cuinat Amor Cocinado mira, os voy a dejar la web en la descripción eh, Nuria es cocinera, hizo el máster viajó por todo el mundo al acabar el máster porque, madre mía, el cambio que hizo esta es una de las alumnas ejemplares del máster ¿verdad? que hemos tenido se fue a conocer muchos países del mundo conoció culturas platos exóticos y hace unos menús acojonantes y te los trae a casa, ¿no? pues mira, en comida invierto me encanta no ir a cenar por ahí me gusta traer la comida a casa entonces ahora tengo, bueno pues con Nuria que es esta cocinera maravillosa que cocina con amor y que ya estamos viendo de hecho en estos días hacia el veganismo voy a probarlo flexible, no radical y comer invierto mucho en comida o sea, lo que me meto en el cuerpo totalmente intento que sea de máxima calidad y masajes hostia, no sé si fue porque estuve en una incubadora un mes y medio y nadie me tocó pero soy súper tocón y me encanta que me toquen entonces, bueno masaje deportivo hago mucho deporte desde en cuando masaje relajante pues estos con aceites que te quedas ahí en plan sobao y sobre todo bueno, hago también Reiki y con un masaje craneal que me flipa ¿verdad Alex? y con Cristina hago siatsu masaje siatsu flipante o sea, una vez me escribió Marta una amiga que me quiero mucho ahora no nos conocíamos y me decía oye Borja me han aportado tanto tus vídeos tus cursos tus charlas que tienes por ahí gratis que te quiero regalar un masaje siatsu esto hace no sé siete años ocho años y dije venga voy a probar y me flipo o sea es uno de los momentos donde más conexión más paz siento o sea para mi los masajes no sé es mi meditación o sea yo medito entro en silencio profundo entro en conexión profunda y procuro en la medida que puedo pues el dinero lo utilizo para eso o sea invertir en mi mismo y luego si viajar pero viajar ya me he pegado muchos viajes en mi vida si no vuelvo a viajar en mi vida no me pasa nada pero como a mi mujer le gusta mucho de vez en cuando también hago una escapadita romántica de enchufamos a los niños y nos vamos unos días pero sobre todo a mi me gusta para tomar perspectiva y si antaño lo vivía como una aventura y venga y meterme aquí y allá tal ahora hostia con el tiempo pues para mi es tomar perspectiva relajarme estar tranquilo de gustera con mi mujer y eso también eso también para eso utilizo el dinero nunca me ha interesado las cosas materiales o sea nunca le he visto el sentido de comprarse gadgets cosas tal cual yo soy muy práctico y funcional en ese sentido o sea las cosas tienen una utilidad práctica para pues no sé aportar un valor en mi vida ¿no? bueno en fin no doy más la chapa esto es lo que hago con el dinero y tú ¿tú qué tal? ¿y tú qué tal? cuéntame ¿en qué te gastas el dinero? y venga va va ¿dónde está esa pregunta tocha? ¿dónde está? joder no llega no llega ¿qué son estas preguntas? venga peña preguntas tochas todas para mí ¿qué son estas preguntas?